Dicen gloria a Dios en esta noche Los hermanos están en Coquiló a través de Nojibá el Esterio Muchas bendiciones Ya en la recta final En esta oportunidad de la noche En este día tan especial Día sábado Yo creo que es una noche muy especial Hermanos y hermanas Todos de pie 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 Pero este es el momento De que Hayakanok lo mejora Nuestro Señor Jesucristo Vienen los aplausos Al Rey de Reyes Y Señor de los Señores Y nos vamos con algo de Saludos Bueno por supuesto Aquí nos manda mensajes de verdad Hay hermano Alex Dice por acá Muy buenas noches Hermano de Reina de Los Ángeles Aquí estoy Escuchando en Houston Texas Fuertes aplausos para él Me puede complacer con el canto En el nombre del Señor Del Padre Saludos a mis papás En Santa Lucía Pamashan Sector 1 Atentamente Alex Ayerón Bendiciones Bendiciones Muy bien Bendiciones en la vida de él Vamos a cantar este canto Para glorificar el santo nombre De nuestro Señor Jesucristo ¿Quién vive? Cristo ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Y a su nombre Llega Este alabanza El rostro Del amor Pónganse de pie mis hermanos Ya son los últimos minutos Que le vamos a regalar el padre Eso El rostro del amor Dice Cuando pienso Este mundo a mi alrededor Existió una vez Solo en mi marginación Toda vez que levanto De su control El cielo azul Y me tanto siempre Y adueñándome Con su luz De quien yo soy Cuando siempre Que vivimos en la eternidad Pero en realidad No hay principio Ni final No hay principio Ni final Amigo Te muere la vida Y semeja y fruto La paz La culpa divina De ese día No hay tinieblas Que el sol Y el espíritu Y el corazón Lo es tuyo El amor 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 Música Muy bien, calla fuerte los aplausos, calla fuerte los aplausos Al Rey de Reyes y Señor de los Señores Muchas bendiciones Por lo que hace mal a nuestra hermana Isabela, ¿verdad? Dios, que bueno bendecir Toda su familia, con su amado esposo, ¿verdad? Dios, que bueno bendecir Ya que le va también a la gente que va a cantar con todo el corazón Tenganale Kiko Temal, ¿verdad? Con la palabra de Dios y con los cantos que van a cantar los hermanos y hermanas, ¿verdad? En esta noche Os petnach para alabar y me decir en el santo nombre del Señor, ¿amén? Amén 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Amén 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 Ya todos se quieren Amén Los amén 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 Capitano Amén 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 Alabar al Señor, vamos todos a alabar Alabar al Señor, vamos todos a alabar Alabar al Señor, vamos todos a alabar Las manos hacia arriba, y luego hacia abajo Quedamos las acudidas y empezamos a alabar Las manos hacia arriba, manos hacia abajo Quedamos las acudidas y empezamos a alabar Alabar al Señor, vamos todos a alabar Alabar al Señor, vamos todos a alabar Alabar al Señor, vamos todos a alabar Manos hacia arriba, manos hacia abajo Quedamos las acudidas y empezamos a alabar Manos hacia arriba, manos hacia abajo Quedamos las acudidas y empezamos a alabar La reina de los ángeles Que suena con tu sabor Con tu sabor Llegó para quedarse El amor de Dios, yo soy Grande es el amor que Dios dice Tan alto que no puedo ganar ribandes Tan alto que no puedo ganar ribandes Tan alto que no puedo ganar ribandes Grande es el amor que Dios Grande es el amor que Dios Ando buscando una vida vieja Ando buscando el poder de Dios Ando buscando una vida vieja Ando buscando el poder de Dios El poder de Padre, el poder de Hijo El poder de Santo, Espíritu de Dios Ando buscando una vida vieja 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 El poder de Padre, el poder de Hijo El poder de Santo, Espíritu de Dios El poder de Padre, el poder de Hijo Y con excelencia, digamos y luego Alejandro Corazón Buenas noches, buenas noches hermanos Seguimos Buenas noches, buenas noches 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 Buenas noches Buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches Buenas noches Buenas noches, buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches, 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 buenas noches